¿Qué pedos fans? ¿Cómo están? Les habla México Electro trayéndoles un nuevo Versus, uno que ya venía cantando desde hace rato, tratándose del Versus de Deluxe, Hot Rod, o Rodemus Prime, o Ray Rodemus, ¿cómo sabes? Se trata de Hot Rod. Vamos a revisar los moldes que yo tengo en el formato deluxe de este güey. Creo que en teoría me falta esa madre que se combinaba con el Evolution Rodemus o algo así, y creo que me falta también el Titano, el Titano menos Rodemus Prime, sí. Vamos a revisar estos cinco güeyes que son los que van a entrar en esta terna, ¿no? Como siempre tenemos la tarjeta de Mexi, 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 Mexi Compita, la tarjeta más honesta, más imparcial y más real que existe por ahí en la web. Esta es la mejor tarjeta de todas. Vamos a revisar, como sabes, modo alterno, Paint Apps, aplicaciones de pintura, vamos a calificar los accesorios, la transformación, el robot y el total. Máxima cantidad de puntos son cinco figuras, se va a llevar el punto azul, puntos intermedios del 4 al 2 son color negro y un miserable punto se lo lleva el rojo. Y si tú no juegas, perdedor, pinche bugrero. Vamos a revisar estos pinches Rademus. Hay mucho odio con Rademus y estoy, creo, creo que me voy a inventar una nueva Mexi Rola en reconocer todo el odio que tiene el fandom con este wey. Pero ya lo veremos conforme vaya avanzando el tiempo, ¿no? Primero vamos a revisar modo alterno porque tenemos muchas cosas de que hablar. El primero que vamos a ver es el Classics. Este modo alterno me gusta un chingo. Tiene buenas aplicaciones de pintura. Si te fijas, tiene cristal pintado y no hay tanta variación entre el cristal y el plástico con el que está moldeado. Tiene rines cromados directamente, sin necesidad de que yo le haga ninguna pendejada. Y este, tiene un, tiene un buen modo vehículo. Se combina bien con el arma y digo que ese es otro punto, pero me agrada. Este, este wey me agrada. El Titans me gusta, aunque le tuve que hacer varios por ahí trabajos sobre toda la parte de los rines. De todos es el único que puede recrear esa escena pendeja de riding style y que se avienta el pinche ya ahí adentro porque Titans tenía esa capacidad. Este modo vehículo no está tan mal. Tiene buenas aplicaciones de pintura, aunque el amarillo del, del spoiler, si se me hace que se ve medio raro. Este modo es muy bueno. Este lo tengo que, no sé qué chingado hacía con un chip. Tengo que hablar con este wey. Este no es su arma, pero pues lo puse ahí nomás como referencia. Este desde mi punto de vista es un muy buen modo vehículo porque nos asemeja más al Optimus, pues se transforma en este trailer Mad Maxesco, Dragster o lo que sea, con buenas aplicaciones de pintura y está bastante interesante. Tenemos los modos Hyperverse, que si bien el modo vehículo no está mal, se siente el más sencillo de todos y por ende un poco más realista, pero fuera de ahí no me llama nada la atención. Está el Studio Series 86, tal cual lo viste en pantalla. Lo único que no me agrada es que tiene esta parte por ahí en color amarillo y pues sobresalen las rodillas, pero fuera de ahí es buen molde, aunque sí le tuve que hacer un pimpeo por ahí en las llantas de atrás y ya hablaremos de ello cuando lleguemos a los puntos de Pain Ups. Entonces, el mejor de todos. Sí, el mejor de todos. Esta es mi tarjeta. A mí me gustó más el Classics del 2006. Se me hace que está bien hecho. El peor de todos, obviamente, va a ser Cyberverse y por favor, Cyberverse. Creo que desde ahorita le va a ir mal. Creo que de ahí me tengo que ir con Enerjan. La verdad, este tráiler me gusta un chingo y se me hace un buen modo para él. Después nos vamos con el Studio Series y después nos vamos con el Titans. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con aplicaciones de pintura. Perfecto. No tuve necesidad de pimpearle nada. Este de plano se lleva a todas. Este sí tuve que hacerle varias modificaciones, sobre todo en la parte de las piernas, en modo robot y los rines. Entonces, pues está malancón. Este güey no necesitas hacerle nada de modificaciones, pero su selección de colores al final del día como que no me agradaron mucho que digamos. Pero está bien pintado. Este es un desastre. Casi lo tuve que pintar todo. De hecho, no sé que también se vaya a ver en mi video, pero es un desastre. Este es muy bueno. Está muy bien pintado casi todo. Solo tuve necesidad de pintar los llantes detrás. No me gusta este pedo de aquí, como ahorita lo dije en modo vehículo, pero está bien pintado. Entonces, literal, el que se me hace que está mejor pintado y no lo tuve que hacer ni madre fue el Classics del 2006. El peor de todos. Ese es el pinche Cyberverse. Después de ahí nos vamos con... Sí, no, es que no le tuve que cambiar nada a la Energon. Nos vamos con Energon. Después nos vamos con Studio Series. Y después nos vamos con Titans. Literal, casi casi es una copia de carbón de la última categoría, ¿no? Vamos a revisar accesorios y ver con los que viene cada una de las figuras. Este güey viene con un cañón y con este misil con efecto de flama. Tenían efectos Precige muy buenos. Este güey viene con su doble pistola que se le puede poner aquí. No está mal este pedo, pero no se asemeja nada a lo que hacía. Y viene con el Titan Master. Entonces viene con tres accesorios este güey. Este güey venía con... Si no hubiera comprado original, hubiera venido con un cañón Energon y un misil. Pues viene con dos. Este güey viene con... De hecho, están tan asquerosos sus pinches... Sus pinches accesorios que ni los puse aquí. Viene con dos efectos de Siege. Súper pinches. Este güey viene con un efecto de Siege. Un efecto para la Matrix. Con sus dos Blasters. Con el cortador de pizza. Con el otro efecto por ahí de Siege que todavía ha perdido. Aquí está. Y con la Matrix. Es el ganador indiscutible. Todos sus accesorios tienen sentido para él. Y la verdad están muy bien diseñados. Entonces, los mejores accesorios se los lleva el Studio Series. Después de ahí... Obviamente se los va a llevar el... El Titans. Se lleva los cuatro puntos. Después de ahí nos vamos... Me gustan más los accesorios del Classics. Este güey con dos. Sigue la pinche masacre para el Cyberverse. Entonces, este... Pues hasta ahorita se lleva la pizarra. Vamos a detenernos un momento. Y transformar a todos estos güeyes. Regresamos un momento. Muy bien, ya los tenemos aquí todos transformados. Me faltaba agregar el punto de articulación. Ya lo agregué también. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver los modos robot. Classics. Tiene cierto aire de... No sé cómo ponértelo, güey. Como de... Sofisticación, güey. Era lo que significaban los pinches Transformers Classics. Al principio de milenio. Eran figuras reimaginadas de los G1s y demás. Y me agrada. Me agrada cómo queda transformado este güey. Se ve intrincado. Se ve sofisticado. Tenía por ahí este... El gimmick de la sierra integrada. Eso me agrada. Y es algo que de hecho ninguno de los otros güeyes lo tiene. Tienes que ponerle el accesorio. Este güey lo trae directo. Entonces, este modo robot me gusta mucho. Tiene buena transformación y demás. Entonces, vamos a hablar de la transformación del Titans. Es una de las más sencillas. Me agrada ese pedo de que transformes la parte esta de las piernas para que no se queden viendo de frente. Es algo que en este güey no lo hicieron. Y la integración con el Titans que a muchos les gusta. A otros no. A mí me gusta. Y se ve bien. Buena transformación a el Titans. Nos vamos con el Energon. La transformación del Energon, aunque no lo creas, está bastante compleja. Y de hecho, hasta medio te puedes perder. Pero el resultado no es muy bueno. Ahorita ya veremos el punto de modo robot. Pero el caso es que la transformación sí está elaborada. Y tiene varios elementos. La transformación de este güey es un pinche Micro Master. De hecho, ni siquiera se quedó ahí. Si es un Micro Master está acostado, es una mierda. Esta es una mamada. Digo, ya viste mi review de este güey. Tiene ingeniería a nivel Masterpiece. Pero pues en una figurita tamaño deluxe. Es bastante elaborada. Queda virtualmente sin kibble. Solamente el kibble que debe tener. Y está bastante chingona. Entonces, la mejor transformación. Obviamente va a ser la del Studio Series. Después de ahí, yo me iría con la de... Sí, la del Classics. La del Classics también está muy elaborada. La del Energon se queda con tres puntos. El Titans Return se queda con dos. Y... No sé ni por qué lo metí. Sabía que iba a ser una masacre. Pero bueno. Vámonos a la parte de articulación. Y aquí es donde creo que se va... Donde creo que va a salir del sótano. Este está articulado en casi todos los puntos. ¿Qué le falta? Le falta articulación de bíceps. De muñeca. Y... Cintura. Eso es lo que le falta a este güey. Para que esté totalmente articulado. Este está articulado en casi todos los puntos. Solamente le falta articulación de muñeca. Pero bastante bien. No tiene articulación de tobillo. Pero pues ahí está, ¿no? Este güey está articulado muy básico. Como eran las figuras de Energon. Y es el peor articulado de todos. Lo siento, Energon. Este güey está bastante articulado para mi sorpresa. Tiene cintura. Tiene corte en las piernas. Tiene su huevo. Tiene muñecas. Está muy bien articulado el Cyberverse. La verdad. Y pues este tiene todo lo que tiene esa bola de pendejos. Además de manos articuladas. Así que... De nuevo se lleva sus cinco puntotes. El Studio Series. Después de ahí, el que está mejor articulado. La verdad. Pues es el Cyberverse. Cuenta con casi todas las articulaciones que tenía este güey. Después... Está mejor articulado el Titans Return. Nos vamos con Classics. Y al final... El Energon. Este güey sí... Sí se duele mucho. Pero bueno. Nos vamos con modo robot. Definitivamente el mejor modo robot va a ser el Studio Series. Eso es indiscutible. Después me gusta mucho este güey. Este se va a quedar con la segunda posición. Después aunque no creas. Me gusta el modo robot del Cyberverse. Solamente que... Como dije en la review de este güey. La pintura y demás le pegan bastante. Vamos después con... Titans. Y el último... Energon. Entonces... Se recuperó. Se recuperó el Studio Series. Se queda con el mejor modo robot. Eso era... Obvio. Que no lo iba a perder. Después de ahí... Sí. La verdad está mejor el Classics. Se queda Cyberverse con tres puntos. Titans Return con dos. Y... El Energon. Se queda... Con un... Punto. Si te fijas esta es la historia de Energon. Bien construidos. Bien pintados. Transformaciones más o menos. Pero... Horror. De la chingada. Entonces... Vamos a sacar... La Super Imparcial Calculadora. Para sacar ya nuestro ganador de este... De este versus. Y... Vamos a ver. Vamos a ponerle un poco de luz a este pedo. Para que se pueda ver ahí. Muy bien. Ahí se ve. Entonces... Vamos a empezar. Obviamente el que perdió es este güey. Pero... Tengo mis dudas. Entonces es... Cuatro unos. Más cuatro ocho. Más tres. Se lleva once puntos. Dudo mucho que alguien vaya a sacar menos de once puntos. Pero bueno. Después... Nos vamos con el Studio Series. Eh... No bueno no. Vamos a hacer un poco más emocionante. Vamos con Titans. Titans obviamente quedó en un punto super intermedio. Entonces Titans tiene dos. Más dos. Más cuatro. Más dos. Más tres. Más dos. Se queda con una cantidad de quince puntos. Después nos vamos con Energon. Que empezó muy bien. Cuatro. Más cuatro. Más dos. Más tres. Más uno. Más uno. Se queda con quince puntos. Están empatados. Titans y Energon. Después... Eh... Nos vamos con Classics. Que tiene cinco. Más cinco. Más tres. Más cuatro. Más dos. Más cuatro. Se queda con... Veintitrés puntos. Después... Nos vamos con... Eh... Studio Series. Que tiene tres. Más tres. Más cinco. Más cinco. Más cinco. Más cinco. Más cinco. Se queda con... Veintiséis puntos. Habíamos dicho que la vez pasada si teníamos un empate y teníamos un empate en el tercer lugar. Tengo que dárselo definitivamente al Titans. El Titans es de la serie que más me gusta. Y simplemente no le perdono este modo robot porque a pesar de que esté muy bien el modo alterno nuestras figuras exhiben en el modo robot. Y esto se ve muy pendejo. Entonces... Criterio de desempate mío. Me vale madre. Nos quedamos con el Titans. Finalmente. Primer lugar. Vamos a ver. Vamos a ponerlos en orden. Es... Primer lugar. Segundo lugar. Classics. Tercer lugar. Titans. Cuarto lugar. Energon. Y último lugar. Cyberverse. Ok. Sorry. Por ahí batería baja. Videos largos. Pero sí. Sabía que iba a ser una masacre con el pobre de Cyberverse. Sabía que iba a ganar este güey. Pero no que le iba a sudar el Cyberass. Más tan cerca con el Classics. Lo que pasa es que el Classics la verdad me gusta mucho por todo el rollo de esa reinterpretación y demás. Aparte que está muy bien pintado. Entonces pues sí. Este fue el resultado del Versus de Hot Rod. Una figura muy odiada. No una figura. Un personaje muy odiado por todos los geoneros. Porque nuestra mente... Frank murió por culpa de este pendejo. Pero bueno. Hay que reconocer que este güey pues es importante en el universo Transformers. Y este... Y me agrada que nos hayan entregado... Uno de los mejores deluxes. ¿Por qué es deluxe? Hay que ser honestos al día de hoy dentro de Studio Series. Gracias por haber visto este video. Sigue mucho más material. Probablemente me vente por ahí un top ten de las figuras que revise. No de las que salieron en el año. Porque pues reviso... Tú sabes que reviso conforme me hago de las figuras. Y probablemente lo tengamos ya sea en un en vivo o en un video como estos. Sin más. Por el momento te saludo tu compa Mexico Lector. Cambio y fuera. Y... Aquí nos vemos. Gracias por ver el video.